Esta mañana se ha recordado en el puerto de Alicante a las personas que murieron durante la Guerra Civil Española, en la conmemoración del 80 aniversario del día en que partió el Stambrück. Hoy estamos aquí para recordar esos momentos dramáticos, para rememorar unos hechos que, como ya he dicho, nunca debieron producirse y para que el sufrimiento de miles de personas al final de nuestra Guerra Civil no vuelva a repetirse. El mejor homenaje que le podemos rendir a esas personas es garantizarles que nunca, nunca más, volveremos a enfrentarnos unos con otros, que nuestro país volverá a revivir esos momentos, que nunca las armas hablarán por nosotros, que nunca habrá un bando enfrentado a otro, que nunca más habrá dos Españas, que nunca, como decía nuestro poeta Antonio Machado, habrá una España que te hiele el corazón. El 28 de marzo de 1939 el puerto de Alicante estaba bloqueado por la Armada del General Franco y por aviones de la Alemania nazi, por lo que los barcos del gobierno de la Segunda República no pudieron entrar al puerto, pero ahí estaba casualmente el Stambrück. El Stambrück era un pequeño barco carbonero que vino a la provincia de Alicante a cargar naranjas y azafrán. En su lugar se llevó a 2.638 personas, capitaneado por el capitán Archival Dixon. Este hecho será recordado porque hoy hace exactamente 80 años de cuando partió el Stambrück, cuatro días antes de que finalizase la Guerra Civil Española. Cuatro días antes de la finalización de la Guerra Civil, la gente se aglomeraba aquí, en el puerto de Alicante, buscando desesperadamente una salida a lo que había sido una guerra civil de horrores y lo que prevían, que seguiría siendo un no futuro para todos ellos. Allí el Stambrück se convirtió en una balsa de salvación, pero solo pudo ser para unos pocos. El capitán galés Archival Dixon, al ver a los miles de refugiados que había en el puerto, desafió la orden que había recibido del propietario del carguero de no evacuar civiles y acogió a todos los que cupieron a bordo, 2.638 personas. Mi abuelo Olivares, Manuel Olivares, se marchó en el Stambrück, él solo, sin familia. Yo nací en Argelia, pero cuando mi abuelo no quiso hablar de cómo que los tuvieron en cuarentena, no los dejaban entrar, exactamente igual que ahora, los metieron en un campo de refugiados. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana una declaración institucional conjunta para honrar la memoria de los repatriados del Stambrück y luego los concejales y el alcalde han echado rosas al mar en su memoria.